Buenas tardes desde Veracruz, en la zona Mexazul, Tertulias Azules 4. Saludamos rápidamente a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar del partido de ayer contra el Leganés. Hablaremos también del posterior contra el Mallorca. Y el tema de la semana va a ser la renovación de Ciganda para el año que viene, de acuerdo en desacuerdo. Empezamos. María Álvarez, presidenta de la Peña Olivares. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro Del Oso, de la Peña Orgullo Carballón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, desde Olviendo. ¿Cómo va la Peña Orgullo Carballón? ¿Cuántos más o menos sois ahí y cómo ven el panorama en general, si nos puedes comentar? Bueno, pues llevamos seis años ya con la Peña y, bueno, estamos en el 2015. Llevamos seis años, más o menos, pues somos 150 socios y, bueno, estamos pasando esta etapa de que se puede organizar muy pocas cosas y con ganas ya de volver a la vida normal, ¿no? Para organizar viajes y hacer lo que suele hacer las peñas, que es fomentar el obviedismo y practicar el obviedismo. Bueno, muy bien, muy bien. Hablando de obviedismo, aquí tenemos a Javier Freige. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas tardes en México, ¿no? Buenas tardes. Así es, a las tres de la tarde aquí. Buenas tardes. Juan Carlos García, buenas noches en Oviedo también. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer tenerte y muy chulo tu chándal, ¿eh? Igualmente, gracias. Nuestro historiador favorito, nuestra enciclopedia, José Ángel Mancas. Buenas noches en Oviedo. Hola, buenas noches. Buenas tardes para ti. Buenas noches a todos. Manuel Linde, de la Peña Azul Mallorca hasta Mallorca. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas noches y buenas tardes, Pati, hombre. Buenas noches. ¿Cómo va la Peña Azul Mallorca? ¿Qué tal? Bien. A ver, aquí, pues nada, lo mismo que decía Pérez. Nosotros aquí llevamos ya nueve añinos. Lo que pasa que ahora, bueno, con las restricciones, pues nada, malamente intentando, pues, con las vías telemáticas, con el WhatsApp, Vital Comunicanos, lo que podemos, hablar un poco de los partidos, pero bueno, poca cosa. De momento, este año, nada, malamente. Bueno, bueno, pues hay que hacer lo posible, hay que hacer lo posible. Vamos a ver. Y José Verdú, Toché. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿En dónde te encuentras, Toché? ¿Por dónde andas? Buenas noches aquí en Murcia, en casa. ¿En Murcia? Sí, sí, sí. Qué bien. Estás jugando en el Orihuela actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Me vine a jugar ya cerquita de casa ya en mis últimos años y, bueno, a disfrutar del fútbol de manera diferente. Bueno, sabemos que eres un seguidor de Loviedo como otro más y, bueno, pues ya sabes que, entre otras cosas, como dice México, te extrañamos mucho. Necesitamos uno como tú ahora mismo. Pero, bueno, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo ves a Loviedo? ¿Cómo ves cómo está la situación actual del club, deportivamente hablando? Bueno, sufriendo como todos, imagino, ¿no? Yo creo que este partido de esta semana nos hubiera puesto ahí arriba con ilusión, ¿no? De pelear por el play-off. Y, bueno, yo creo que fue un partido que al final el empate hubiera sido bueno, ¿no? Tal y conforme se dio. Pero, bueno, no fue así y, nada. O sea, a pensar en el siguiente y a esperar que sacara algo en Mallorca. Bueno, hombre, tienes, me imagino, muy buenos recuerdos de tu época de Loviedo, ¿no? ¿Nos quieres comentar alguno? ¿Algún gol especial? ¿Algo que tú consideres? Sí, bueno, fueron cuatro años buenísimos, ¿no? Yo creo que tanto a nivel deportivo como personal disfruté. Estuve súper a gusto. Desde el primer día se me acogió con mucho cariño. Y luego, aparte, bueno, deportivamente, pues, salieron las cosas bien. Y, bueno, es el club, siempre lo he dicho, es el club más importante de mi carrera y en el que más he disfrutado. Sí, claro. Por eso te queremos mucho y porque, que diga eso a alguien que ha estado en equipos como el Atlético de Madrid, que has estado en más de 10 equipos, ¿no? Y que tengas ese recuerdo, Oviedo. Por eso nosotros sabemos corresponder y ya sabes que tenemos este estilo. Cada vez que nos va bien, cada vez, no te cuento, cada vez que ponemos al Sporting, cada vez que nos va bien, tenemos un... Yo lo tengo. Yo lo tengo. Lo tengo en camiseta, lo tengo en pin, tengo el brazalete, tengo todo. Me lo han hecho llegar de todas las maneras diferentes. Oye, esto, pues ya que estamos en ello, si nos puedes comentar, Toché, esto del tema del brazalete que fue en el Molinón, concretamente, ¿lo tenías ya premeditado o fue algo que te salió por la euforia del gol? Es una de las celebraciones que más y mejor recordamos los obviedistas, la de Linares y tuya esa tarde. ¿Lo tenías ya previsto, lo del brazalete, o surgió así de pura...? Bueno, esa semana, como imagináis, pues esa semana de derbi después de tantos años, pues esa presión la teníamos todos, ¿no? Y se vivía en la calle. Y sí que quería hacer algo diferente, pero en realidad no sabía si iba a ser capitán, porque el primer capitán era Linares. Entonces no sabía si me iba a tocar a mí. Pero sí que a ese brazalete le teníamos bastante en consideración, que creíamos que nos daba suerte y que representaba mucho a la ciudad, al club, que tenía el emblema, ¿no? Orgullo a la oligarra y sí que fue el momento idóneo, en el momento mejor. Y así me salió. O sea, uno puede hacer muchas celebraciones, pero esa querida final, estábamos todos ahí después de muchos años y era una reivindicación para la afición del Oviedo. Y bueno, la hice yo y encantado de que todo el mundo se quede con esa imagen. Quedó para siempre, lo grabaste en piedra, efectivamente. Bueno, pues pasamos, si os parece, a hablar un poco del partido de ayer. Oviedo 1, Leganés 3. María, ¿cómo la viste desde ahí? Muy mal. A ver, una desilusión total, porque pensábamos que podíamos remontar y resultó que no. Entonces, toca ver ahora qué pasa en los siguientes partidos, pero este una desilusión como la de todos los soviadistas. No sé, hay que plantear las cosas de otra forma, porque si no, vamos a sufrir. Manuel Linde, ¿cómo viste el partido de ayer en líneas generales? Pues malamente. Malamente porque el resultado al final lo dice todo. Poca presión, poca intensidad, para mi manera de ver. Y bueno, luego el resultado, pues nada, los goles no acaban de llegar, las ocasiones tampoco, no fluye el juego. Y bueno, al final te viene un equipo con la calidad que tenían estos ayer arriba y pasa lo que pasa. Dos despistes o tres, dos fallas en las marcas y adiós. Pero bueno, a ver, a ver para Mallorca. A ver, Pedro Del Oso, ¿cómo viste la derrota contra el Leganés? Bueno, pues un poco en la línea, ¿no? Que comentaba Manuel y María, ¿no? Creo que hay que destacar que tenemos enfrente un gran equipo, un equipo hecho a base de talonario y hecho con la única finalidad de ascender a primera. Si a eso, pues unimos que creo que fue de los primeros partidos que el Real no vio durante la temporada. A eso también hay que sumar que yo creo que hubo una expulsión injusta. Si juntamos todo eso, pues sale lo que salió. Un resultado pues muy negativo, ¿no? Yo tenía una esperanza ya al final de tener por un día un poco de suerte y lograr un punto que sería injusto, pero bueno, al final tampoco. O sea que... Casi, si hubiera entrado aquel cabezazo de gripo, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero pues sí, no se torcieron las cosas. Javier, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo creo que como aficionados tenemos tres cuartas partes de sentimiento y una de razón. Entonces, vemos siempre el partido, la previa del partido la vemos sin analizar algunas cosas, porque realmente lo valoramos. Solamente que veníamos de una trayectoria buena, el último partido contra el español lo habíamos hecho muy bien, pudimos ganar. Pero bueno, después despreciamos un poco que Leganés tiene un presupuesto muy superior al nuestro, que es un equipo recién descendido también, que estuvo cuatro años en primera, con una buena plantilla, buenos jugadores, con jugadores que llevaban bastantes años en primera. Y había una cosa que también es diferencial, que nos sacaban 14 puntos, en cuyo caso, claro, la previa del partido para los aficionados siempre es mucho más fácil de lo que después resulta el partido. Y después, si a eso le añades, como también los compañeros, bueno, esa pizca de suerte que hay que tener, porque es un juego de azar, no la tuvimos en tres momentos, el gol tempranero, la injusta expulsión de Bolaño y el gol que pudo marcar Grippo, que al final fue al larguero, bueno, eso nos perjudicó bastante, pero bueno, al final pudimos sacar un empate y no salió, pero era previsible que pudiésemos perder, ¿eh? Sí, pudo pasar de todo. Mangas, ¿qué te pareció en líneas generales? Bueno, a mí me decepcionó bastante porque esperaba mucho más del equipo, sobre todo que empujase y que mostrase una capacidad para poder ganar el partido. Y me decepcionó bastante porque ya en el primer cuarto de hora ya perdemos, ya nos metieron un gol de una jugada desgraciada y ya fuimos a remolque y no fuimos capaces de crear ocasiones claras de peligro. Me decepcionó bastante y esperaba bastante más del equipo. Toche, ¿cómo viste al Oviedo en términos generales? ¿Cómo viste nuestro fútbol de ataque, sobre todo, donde parece que hemos carecido de tirar a puerta, de tirar entre los tres palos, ¿no? Salvo ese que comentábamos antes del larguero, entre Grippo y un defensa. ¿Cómo viste en general el ataque ayer del Oviedo, el fútbol de ataque, que digamos que es tu especialidad? Bueno, yo creo que no tuvieron un fútbol fluido ni un fútbol eficaz, ¿no? Yo creo que no hubo grandes ocasiones, pero si lo han hecho fríamente, los dos goles que encajan, yo creo que son de suerte. Yo creo que el primero choca en uno, el segundo no quiere rematar y le cae a Javi. Sí, que al final el equipo no hizo nada para ganar, bueno, pero tampoco estaba tan mal como para ir 2-0 en el marcador. Y luego, bueno, si ese gol al final entra, pues hoy todo el mundo está más contento. Yo creo que el Legan es un equipo, evidentemente, que va a pelear por Arcender y que el Oviedo, pues ayer hubiera sido un golpe moral muy positivo haber sacado el positivo. Sí. ¿Cómo ves, Javier? Hablando de los goles, el primer gol, Javier Hernández, un futbolista que fue nuestro, creo que fue compañero de Toche, incluso te conocido, ¿no? Sí. Te prometía muchísimo, o sea, se veía que era de muchísima calidad, lo mismo como central izquierdo, como lateral izquierdo. ¿Cómo viste el primer gol, el slalom ese que hace casi sin oposición y al final pues tira, como dice Toche, con la mala fortuna de que le cae entre las piernas a Bolaño y tropieza y descoloca femenías? La pregunta es para mí. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué podemos alegar ahí? Bueno, yo creo que la defensa puede salir a intentar pararlo antes. Yo creo que le deja entrar mucho en el área y después la cosa se complica y un rebote desafortunado hace que al final acabe en gol. Pero, en principio, yo creo que incluso Nieto podía haber salido a cortar la jugada cuando comienza. Sí, porque se libra de varios defensas antes, ¿no? Hay que, digo, tratando de corregir esos errores. En el segundo gol, Manuel, ¿cómo ves la incursión por la derecha donde Mosa no acierta en el corte? Y ellos, a pesar de que pifian el primer intento de remate, pues luego digamos que se vencen tres defensas nuestros con el amague ese y marca otra vez a placer Javier Hernández. Sí, a ver, yo el segundo gol sí que en el inicio de la jugada lo que dices con lo de Mosa, creo que no encima bien, no llega. Pero luego sí que también lo que decía Toche, el supuesto pase a Javier Hernández, eso salió de coña. Porque la propia jugada se ve como el jugador cuando el balón se lo entrega a Javier Hernández, mira para Javier Hernández como pues nada, te ha caído. Le cayó y efectivamente los defensas nuestros estaban vendidos totalmente. Y a placer, pues nada, Javier Hernández, ya lo que vimos. Y nada, quería sobre todo puntualizar del primer gol que bueno, sí Nieto, pues no estuvo bien para nada, pero antes de entrar en el área Javier Hernández pasa por medio de dos. Y yo quisiera que te diga, hombre, no te digo que lo levanten, pero por lo menos hacía una faltina que estaba fuera del área. Entonces sí, luego lo de Bolaño, pues nada, todos sabemos lo que hay. Pasó, rebotó, entró y adiós. Pero antes pasan muchas cosas que, bueno, que desembocan en el gol, vaya. ¿Cómo viste los goles, Mangas? ¿Cómo viste esos dos, digamos, pues sí, de mala fortuna, pero también con importunios de nuestra defensa? No, yo vi los tres con mala fortuna, porque el primero, lo que estáis comentando, rebote pasa entre las piernas de Bolaño, descoloca totalmente a Femenías, el segundo igual, y el delantero intenta rematar y la pizia y le cae a Javier Hernández, y el tercero yo creo que también pegó en Javi Miel y descolocó por completo también a Femenías. O sea, los tres fueron tres jugadas de esa temporada, pero bueno, fueron goles. Juan Carlos, ¿cómo viste en líneas generales el partido? Tú que eres un analista crítico y los goles, sobre todo esos dos goles que creo que son los que marcaron el signo del encuentro. Sí, estáis comentando que siempre hay mala fortuna. La mala fortuna viene condicionada también por un despropósito de marcas. Entonces uno puede ser que Javi Hernández suba libremente toda la banda, porque se juega de lateral izquierdo, y no tenga ninguna marca. Yo me pregunto, ¿eso a quién le corresponde? Sí, mala suerte, rebotes, lo que quieras, pero se encuentra en el segundo gol libre de marca otra vez. Ahí no es solo mala suerte. A veces la mala suerte la estamos nosotros condicionando también, porque estamos dándole vía libre a un jugador que sabe que está subiendo constantemente y que no tiene la vuelta fijada. Es un punto de tal libertad. Sí, y luego también el otro gol por la derecha, pues no sé, prácticamente también se lleva todo. Es un gol que me recuerda al que le metió Mariano al Barça, ¿no? Entra por la banda y se lleva todo, todo el que quiere y todavía se permiten el lujo de fallar y llega el otro. Pedro, ¿cómo viste los goles que encajamos ayer? Bueno, yo creo que llueve sobre mojado, ¿no? La defensa yo creo que es un poco blanda, digamos, ¿no? Yo creo que también los arbitrajes nos condicionan mucho a ser blandos porque yo creo que nos castigan excesivamente con faltas y con tarjetas. Hablo en general del devenir de toda la temporada. Bueno, y están muy blandos. Primero se supera a los dos, a Edgar y a Tejera, con mucha facilidad. Yo creo que ahí había ya que cortar esa jugada. Y después ya viene el rebote. Bueno, es un infortunio, pero con muy poco consiguieron ya ponerse por delante y a partir de ahí ya todo fue mucho más difícil. Y el segundo, pues más de lo mismo. Se supera con facilidad a Mosa y después remata solo. Sí, viene de un rechace, pero yo creo que en defensa, ya no solo de estaño, yo creo que es un mal que viene ya de muchos años atrás. Me da esa impresión en el reloj de él. Vamos a analizar, si os parece, por líneas. Empezamos con Femenías. ¿Cómo viste a Femenías, Javier? Fui a intervenir muy poco y las veces que lo tuvo que hacer, yo creo que estuvo bastante bien. Pero bueno, tampoco tuvo mucho que hacer. Sí, bueno, él es un hombre que cumple, pero yo creo que tampoco... Tenemos un portero cumplidor. No sé cómo lo veas, Mangas, pero tampoco es uno que da puntos, ¿no? Hombre, está ahora pasando por una baja forma, yo creo. Porque al principio de temporada sí que se encontraba mucho mejor de forma. Y creo que nos dio puntos. Pero ahora lo veo un poco bajo de forma. Claro, no va toda temporada a estar al mismo nivel. Pero de todas formas, los goles, yo coincido con Javier, no tuvo ninguna culpa. Y lo que le llegó parable, lo paró. Pero vamos, no está al nivel del inicio de la temporada. Manuel, ¿verías prudente o crees que se pudiera considerar un cambio de portero en los últimos partidos? Por lo que comentamos un poco, que Femenías quizás no está en la misma forma que al inicio de temporada. Hombre, siempre es difícil. Cambiar esa posición es muy difícil. Y después de que ya van veintitantos partidos de Liga... Hombre, yo daría la oportunidad de abrazar. Bueno, ver, veríamos. Ya vimos que en la Copa del Rey no tuvo una buena estación. Ahora mismo lo que decía Mangas, a principio de temporada, Femenías sí que nos dio puntos. Ayer tuvo una con Borja Bastón de tú a tú, que paró en la modo balomano. Tiene intervenciones, bueno, quizás desde las Navidades en adelante, sí que quizás sus rendimientos o sus paradas ya no son tan destacables. Pero bueno, hombre, oportunidad yo no sé si la daría a Brazao para jugar. Yo mantendría lo de la portería, yo siempre soy muy continuista para eso. Tiene que hacerlo muy mal, muy mal para cambiar de portero. Además, viendo las declaraciones que hizo Ciganda esta semana, de que Brazao ahora quizás está empezando a lo que es a entrenar en condiciones. Entonces, por eso. Vamos a verlo. Bueno, pasamos a la defensa. La defensa, Juan Carlos, ¿cómo la viste? Nieto, Gripón, Bolaño y Mosa. ¿Cómo estuvo nuestra defensa desde tu punto de vista? Bueno, pues el nieto viene en un bajón, estaba de un bajón tremendo. Ayer lo bailaba como nada. Le hizo un traje a Javi Hernández de allí en un pañuelo que no veas. Entonces, Nieto, yo lo veo también, como comentaba un compañero, en todas las fotografías cuando nos marcan gol. No es un jugador que destaque por el nivel defensivo, más bien nivel ofensivo. Gripón, que para mí es de lo mejor que tenemos en la defensa. Bolaño, sabemos que es de sangre caliente. Ayer quizás el entrenador podría haber hecho algo más y haberlo retirado antes de que cometieron la segunda defracción. Independientemente de que la primera para mí no era tarjeta. Y Mosa, pues es lo que es, es un coladero. Es un coladero y es un puesto que está sin cubrir desde hace años en el Oviedo y que no tiene ningún jugador. Porque sale Lucas, sale un compañero a pierna cambiada. Manga, tú ya llevas avisando desde hace varias semanas la baja forma de Nieto, ¿no? Y la semana pasada el Messi, el Presi y la Fuente, comentó incluso que él sospechaba que pudiera ser que al tener ofertas de equipos de primera, él pues esté bajando el rendimiento. No esté, digamos, no esté interesado en renovar o se esté cuidando. ¿Qué le pasa a Nieto? Un futbolista que para mí, para mi gusto, sí es un futbolista de primera división. Atacando sobre todo, más que defendiendo. Hombre, yo creo que el bajo rendimiento se debe a que está pasando por una baja forma. No creo que sea porque se vaya a ir, que yo creo que no va a renovar. Pero, en general, la banda derecha lleva unos partidos, él y Sangali, que están, para mi gusto, están bajos de forma. Evidentemente, un jugador no se mantiene toda la temporada con la misma forma. Pero yo no lo achaco a que se vaya a ir. Yo lo achaco a que pasa por, y lo mejor dentro cuatro o cinco partidos o de tres, pues vuelve a entrar recuperando. Pero, vamos, yo en principio, ahora mismo, está a baja forma. Sí, sí. Pedro, el lateral izquierdo, ¿crees que Lucas Eijado venía jugando, digamos, con cierta estabilidad, a una pierna cambiada, y que ayer, en ese aspecto, Mosa no estuvo fino, pegamos un bajón por ahí? ¿Cómo ves el lateral izquierdo? El lateral izquierdo, yo creo que Lucas, siempre que sale y cumple, defensivamente cumple. Le cuesta mucho jugar a pierna cambiada. Tengo ganas de verlo en su puesto, lateral derecho, a ver si tenemos lateral o no. Lateral derecho. Pero en el izquierdo, yo creo que el mejor lateral izquierdo que tenemos es Bolaño. No sé por qué no juega ahí. Pero yo creo que el Bolaño, defensivamente, es de los mejores laterales de la categoría. Y, sin embargo, el central, pues yo creo que pierde mucho. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo creo que Bolaño es mejor, no estando tan cerca de la portería. Y ha sido muy buen lateral izquierdo. Aquí lo hemos comentado, que no sabemos por qué Ziganda no lo usa. Me gustaría preguntarle a Toché, él que jugó con Bolaño, ¿cómo es Bolaño? En sí, porque también es un hombre muy apreciado, un jugador muy apreciado por la afición. A todos los entrenadores, pues se han sentido a gusto con él. ¿Qué siente un futbolista con Bolaño? ¿Se siente protegido atrás? ¿Siente que él asume las responsabilidades? ¿Él es así caliente realmente, que, digamos, se le va la olla a veces en algunas jugadas? ¿Cómo sientes tú a Bolaño como compañero? Bueno, pues un jugador con mucha experiencia, ¿no? Yo creo que esa falta de cualidades que tiene, pues la suple con esa entrega y esa inteligencia, ¿no? A la hora de marcar al delantero. Creo que de lateral, hace unos años sí que cumplía muy bien, pero está claro que cuando el extremo es rápido y eso, yo creo que ahí se le ven mucho las deficiencias en velocidad. Y yo creo que el supuesto ahora, en estos momentos, es casi más de central, porque en el cuerpo a cuerpo con el delantero es un jugador que sabe muy bien buscar las cosquillas al delantero, ser muy pesado, ser, pues eso, por lo que vemos, ¿no? Sacar de quicio al delantero, que a veces, pues bueno, es un trabajo sucio que no se ve, pero eso lo hace muy bien. Sí, prácticamente es un fijo de Ziganda, casi el que más ha jugado, el más fijo para él y en el puesto de central izquierdo, ¿no? Bueno, pues pasamos al medio campo. Ahí tenemos a Sangali y Borja como interiores, Borja Sánchez y en el centro, en el pivote, Edgar y Tejera como medio centro. ¿Cómo viste el centro del campo, Manuel, ayer? Muy flojo. Muy flojo, sobre todo desde Edgar y sigo diciendo lo mismo que estáis diciendo, sobre todo de bajón físico. Este chaval, desde que volvió, no sé si había tenido el virus de COVID, o bueno, no sé, un parón que pegó ahí unos partidos. El chaval, bueno, porque vio, se la primera parte de la temporada, a ver, bien de un Betis, no puede ser tampoco muy malo, ¿no? Y en el medio campo siempre aseguraba balones, siempre atrapaba la de Dios y permitía precisamente a Tejera estar más alejado del área propia nuestra y que se permitieran los lujos. Los mejores partidos del olvido fueron con Tejera un pelín más arriba. Y nada, luego Sangal y lo mismo, lo que decía Mangas. Físicamente no sé yo cómo anda. No lo veo yo tan con la chispa, de ir para arriba como iba. Y Borja, pues, Borja yeto calidad, pero el Probe, no sé, son una de cal y alguna más que de arena. Y es muy bueno, porque la vista está, pero ayer no me salió un regate. ¿Cómo ves, Pedro, el centro del campo? ¿Cómo lo viste ayer como tal, como centro del campo? ¿Tuvimos peso ahí? Porque sí tuvimos más posesión y eso, el centro del campo, tiene algo que ver, pero ¿cómo lo viste en línea general? Ayer, como en la línea general de todo el equipo, bastante flojo. Yo a Edgar y a Tejera, pues, indudablemente, están lejos de ser lo que fue con la primera vuelta. Edgar desde el tema del virus, pues, está muy bajo. Tejera, antes de la lesión, estaba haciendo, para mí, una temporada rayando lo excelente, ¿no? Cosa que años anteriores no habíamos visto de él. Se esperaba más de él. O yo, por lo menos, esperaba más de él otros años. Y Sangali, bueno, aunque sea un hombre que no está en este momento, quizá en el mejor momento, quizá necesitaba algún minuto de descanso. Yo creo que es un jugador que siempre aporta y siempre lo da todo y siempre supa. Y a Borja, bueno, aunque ayer no hizo el mejor partido, yo creo que Borja debe estar casi siempre en el campo porque es un jugador diferencial y que en cualquier momento puede hacer algo positivo para el equipo y esos jugadores casi siempre tienen que estar en el campo. Andras, ¿cómo viste ayer el tema de Edgar, Edgar y Tejera en el medio centro, pivote y medio centro? Yo incluso vi a Tejera en algunas partes, claro, no se aprecia igual en vivo que en la televisión, pero en algunas partes del encuentro había Tejera de central, de central izquierdo prácticamente por atrás de Mosa, o sea, cuando se supone que es alguien por quien debe de pasar todos los balones. También el tema de Jimmy, ¿por qué un futbolista cumplidor no cuenta? De repente pues cae en el ostracismo. ¿Cómo ves esa parcela del medio centro? Ahora mismo yo los veo, bueno, Edgar, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, está muy baja forma, no es el Edgar de los 10-12 primeros partidos, ni su sombra. Tejera igual, desde que volvió de la lesión tampoco, pero yo el problema que veo es que el entrenador no se higiene en esa zona del campo el equipo en determinados momentos. Yo ayer Tejera también lo veía cansado y no pasa nada por meter a Jimmy 15 minutos, 20 y a Javi Mier antes, bueno, ayer lo metió pero incluso antes porque yo habría hecho dos, tres cambios en el descanso y realmente están bajos los dos y el entrenador sigue confiando en ellos y sin dar la alternativa a otra gente. Jimmy cumplió perfectamente cuando jugó y yo creo que merecía jugar minutos e incluso jugar alguna vez de título. Oche, ¿cómo ves Borja Sánchez? Se ha estado hablando mucho de su posible renovación, parece que ya está cerrada hasta el año 25 y pues digamos que se está poniendo como el líder realmente el que va a liderar el Oviedo del futuro inmediato aparte de ser de la casa y ser un jugolista de mucha calidad. Tú que jugaste con él, ¿cómo ves la calidad de Borja Sánchez? ¿Sí crees que pueda ser un líder, un referente del Real Oviedo en un futuro inmediato? Bueno, todos sabemos que es un jugador de mucho talento ya se le veía cuando subía con nosotros del filial se le veía que era un jugador diferente, un jugador que quiere el balón, que no se esconde, pero no tiene que caer solo en esas tres o cuatro acciones. Yo creo que a un jugador como él hay que exigirle mucho más y que ponga ese talento al servicio del grupo. Yo creo que si aparte con ese talento esa calidad aporta trabajo, aporta defensa, aporta sacrificio, yo creo que eso sería mucho mejor jugador, sería mucho mejor para él y mucho mejor para el equipo. Creo que se le hace un flaco favor diciendo Borja no se puede tocar, Borja ese talento, esa calidad, tiene que jugar sí o sí. No, se le hace un flaco favor. Creo que eso se le presupone, todos sabemos que lo tiene, ahora hay que exigirle un poco más porque está en esa edad que no se puede relajar y creo que le va mucho bien a los bien en estos años siguientes. Bueno, vamos ya con la delantera, en este caso Ciganda se decidió por Nahuel y Rodri, ¿cómo viste Pedro a nuestra delantera ayer? Pues desasistido, poco se puede decir de la delantera porque pocas intervenciones tuvieron. Nahuel Leiva bueno pues lo intentó y lo poco que entró en juego, es un jugador que está haciendo una buena temporada y bastante desequilibrante y Rodri Ríos pues no se le vio prácticamente ¿no? Después entró Lechu y más de lo mismo ¿no? Y Borja Valle bueno pues lo intentó lo intentó yo creo que los minutos que sale se está criticando pero bueno yo creo que no tiene muchos minutos y está cumpliéndolo más o menos cuando sale pasa que no no tiene mucha suerte hasta ahora. Juan Carlos ¿cómo viste la delantera? ¿Crees que Blanco Lechu debió de haber sido la referencia en la delantera desde inicio o hizo bien Zyganda metiéndolo al final? ¿Cómo viste en general nuestro juego de ataque? Yo defiendo a Blanco siempre es uno de los jugadores yo creo que más rendimiento nos lo estaba dando no solo a nivel de aportar sino a nivel de la presión que hace en la defensa en la salida del balón que el equipo contrario es una persona que te baja los balones que te lo sabe jugar que necesita gente al lado con quien a quien echársela Rodri no le veo yo a Rodri el otro día si no llega a meter aquel gol que nos dio tres puntos pues estaríamos tirándole piedras porque no se le ve en todo el partido así de claro y Nahuel pues es un jugón es un jugón que tiene que estar jugando siempre lo mismo que opino de Borja de Borja Sánchez es un tío que tiene que estar jugando y que creo que Borja Sánchez no está debidamente aprovechado en el equipo Manuel ¿cómo ves el hecho de que lo que ya viene siendo costumbre de Ziganda sustituye a los delanteros y parece ser que pone a jugar arriba gente que no es propiamente delantera como puede ser Nahuel como puede ser Borja Valle o sea pone un media punta como referencia junto con Blanco Lech o con Rodri ¿cómo ves ese tema? Bueno precisamente por eso por el hecho de poner media punta es para intentar que lleguen los balones arriba de alguna manera la mejor disposición posible poniendo esos a los que acabas de mencionar incluso a Javi Mier en algún que otro partido y bueno lo de siempre ayer lo que pasa que no fluyó nada no salía nada los balones no llegaban no llegaban y bueno y al final pues nada pero bueno el partido pasa con el español salió bien según salió Nahuel enchufó lo que enchufó en este y pues nada Oche estábamos acostumbrados en la época tuya a tener ahí a uno o dos killer o sea lo mismo Linares que tú siempre fuisteis jugadores con la mente permanente en el gol ¿no? en tirar en buscar la ocasión ahora tenemos tú ya lo sabrás unos delanteros que tienen otras cualidades como tú bien decías de otros futbolistas pero que no está entre las cualidades de ellos el gol digamos el ser killer ¿no? o sea si se nota mucho esa diferencia tú como delantero que eres son dos estilos completamente diferentes de ver las delanteras bueno son diferentes perfiles yo por ejemplo en el caso este de ayer a Nahuel hubiera puesto más en banda aprovechar su velocidad y Borja más por el centro para aprovechar un poco sus condiciones y un poco más en libertad ¿no? y con respecto a los delanteros sí que es cierto que no están viendo portería creo que Blanco a mí me gusta mucho pero es un delantero que necesita un delantero que las empuje necesita uno que se aproveche de todo ese rum rum que crea de todas esas buenas jugadas que es capaz de hacer el solo ¿no? de fabricarse pero bueno sí es cierto que a lo mejor hace falta un delantero que pues bueno como el año pasado Ortuño o como otros años había en el equipo que sea capaz solo pues bueno de moverse bien el área y que tenga esa intuición que eso también son rachas ¿no? yo creo que Rodri podría cumplir muy bien ese objetivo pero necesita bueno necesita continuidad necesita meter un par y que esos goles vengan ¿no? el equipo pues sí que está echando en falta un delantero pues que lleve sus 12-15 goles que tantos puntos ¿no? a veces necesitamos así es bueno pues está bien ya más o menos hemos analizado cómo ha estado el equipo cómo ha sido el partido vamos a pasar al tema de la semana el tema de la semana que está candente sobre todo se nota mucho en redes porque al no ir la gente al campo no puede manifestarse me imagino que os imaginaríais ayer también vosotros si hubiera estado la gente en el campo la reacción que hubiera habido ¿no? a los dos goles de Leganés y a otras cuestiones ¿no? entonces el tema de la semana es si Ciganda creéis que debe de renovar para la temporada que viene parece que el club lo está estudiando aún no ha tomado la decisión pero hay cierta división igual que en la afición María ¿cómo ves Ciganda sí Ciganda no para el año que viene? no no porque lleva toda la temporada con los mismos errores no sé todos los partidos tienen las las mismas pifias los cambios tarde mal y nunca los goles nos llegan todos por no ensayar jugadas entonces creo que necesitamos cambio de aire Javier Freire Ciganda sí Ciganda no para la temporada que viene yo creo que es un poco pronto para determinar que bueno porque hay que esperar que termine la temporada la competición pero sí creo que Ciganda podía ser una buena opción para la siguiente temporada yo creo que él vino el año pasado en febrero de 2020 hace poco más de un año y debutó contra el Lugo fue un partido calamitoso íbamos en el penúltimo lugar y el año pasado nos sacó realmente cumplió el objetivo porque el objetivo cuando él viene era salvarse cuyo caso bueno tiene un histórico detrás que le bueno es un aval para poder continuar es verdad que esta temporada bueno si la comparamos con la anterior en 29 jornadas en la temporada anterior teníamos íbamos penúltimos en el puesto 21 ahora vamos en el puesto 13 8 puestos más arriba íbamos con 29 puntos en la temporada de 19-20 ahora vamos con 36 puntos 7 puntos más es decir si tú estadísticamente mides un poco la situación en un año ha conseguido incluso teniendo en cuenta que posiblemente algunos de los jugadores importantes del año pasado se hayan ido pues bueno ha conseguido que el equipo por lo menos esté a mitad de tabla que va un poco en consonancia con el presupuesto que tenemos pedro del oso a la gente joven a la gente a la gente de la cantera eso es muy difícil encontrarlo encontrar es un buen entrenador y bueno si es verdad que tiene cosas sobre todo los cambios o alineaciones que creo que puedo estar de desacuerdo con él pero ya te digo poniendo la balancia lo renovaría pero ya si yo creo que el tema de la cantera él se ha visto obligado a tirar de la cantera porque la plantilla es corta la verdad la plantilla es bastante corta entonces tienes que tirar de la cantera pero eso si así han debutado varios incluso pues partidos hasta con 5 carballones en el campo entonces eso si yo creo que es la especialidad de él realmente sacar chavales como ves Manuel renovamos a Ciganda para la temporada que viene si o no yo para mi si para mi si que lo veo capaz de lo que decía ahora mismo Pedro es difícil encontrar alguien mejor para segunda a no ser que te juegues a un entrenador novel y que salga bien la temporada con una capacidad de seguir de que los jugadores tengan un ejemplo de un ex jugador de fútbol profesional de altísimo y máximo nivel eso para empezar tener un ejemplo en ellos y luego pues que oye los resultados están ahí dentro de lo que cabe con la plantilla que tenemos sacando a los chavales que está sacando pues no lo veo del todo mal y veo capacidad para liderar un futuro proyecto pero claro que también hay de mimbres Juan Carlos ¿cómo ves otro año otra temporada más con Ciganda? ¿cómo la sentirías tú? Yo no la veo yo quiero pensar quiero pensar que este rumrum sea cosa de redes sociales o de parte de la prisión y que no sea cosa de los despachos de la dirección del club quiero pensar y me baso antes de hablar de renovaciones primero vamos a ver si este hombre consigue la permanencia segundo hay un tema que está ahí muy latente que es la afinidad con el director deportivo no hay muy buena afinidad ahí entonces hay temas que resolver si el director deportivo le trae un jugador y este hombre no lo pone y en el mes de enero descartamos a tres fichajes hay algo no va hay algo no va aparte de eso como entrenador para mí no se juega nada no se crea fútbol de ataque en absoluto es un fútbol plano en el centro del campo con dos pivotes que no juegan hacia delante un balón no juegan hacia delante un balón y nos estamos quejando de los delanteros pero es que no les llegan balones para poder rematar estamos achacándoles cosas los balones tienen que llegar para poder rematar no jugamos a nada no hay esquema de juego no hay esquema de juego y cuando hay que ir a por un partido pues todo el mundo va a su bola a todos a arrebatarse a atragantarse a ver qué pasa si hay un penalti si hay lo que sea cada quien va según su inspiración tocan a Zafarrancho y vámonos pero no se ve que desde el banquillo haya una guía Mangas ¿cómo ves a Ziganda otra temporada más en el Real Oviedo? yo desde luego que no lo renovaría evidentemente a mí no me gusta son los planteamientos que hace de los partidos tiene dispone una de las cosas el sistema defensivo yo creo que mucha culpa es de que no está trabajado de los goles que encajamos juega tiene 14 jugadores y los demás no cuenta no los mete en la dinámica y luego ejemplos de que gente que dejó marchar como por ejemplo Mujica está jugando en las palmas de titular y aquí con Rodri lesionado no contaba y el éxito del año pasado yo se lo achaco a la gran plantilla que hubo a partir de enero con un que ahora está en el Madrid con un gripo en gran forma con Arribas con Luismi el mejor medio centro de la categoría y con un Ortuño que metió los goles que metió y Rodri y Oven que también aportaron por lo tanto yo en el éxito de la permanencia le doy muy poco a Ziganda y este año no está gestionando bien la plantilla y a mí particularmente no le renuevo Tenía razón también Juan Carlos lo que dice lo que yo llamo la soledad del cuco porque realmente él está lejos de la elección deportiva creo que está lejos también de los jugadores porque eso cuando hay un maridaje ahí cuando hay una compenetración creo que se nota se nota en el fútbol y se nota en gestos creo que es un hombre que está aislado así es su personalidad es una personalidad él aunque es Navarro es Navarro realmente así son muchos vascos son gente que se maneja aisladamente y luego también creo que está aislado de la afición pienso que Ziganda es un buen entrenador el año pasado yo sí creo que nos salvó creo ahí tenemos el ejemplo de Fernando Vázquez un grandísimo entrenador en el depo como no pudo con ese paquete y se fueron al pozo y creo que nosotros sí nos sirvió porque es un es un entrenador amarrador es un hombre que amarra resultados que incluso llegamos a jugar algún partido de mucho mérito como el de Zaragoza cuando ganamos en Zaragoza creo que hicimos un buen partido allá sí tiene lo que pienso que ya se agotó Ziganda es un buen entrenador para determinados equipos y para determinados momentos igual que en su momento lo era Ankela veo la misma película aquí aquí en qué pensamos aquí pensamos en subir a primera los futbolistas pensamos en subir a primera queremos un equipo que juegue un equipo que piense en ganar que piense en no ser menos que nadie yo creo que con Ziganda eso nunca va a pasar aunque le demos buenos futbolistas Ziganda piensa mucho en el otro plantea mucho los partidos pensando en las virtudes del contrario más que en las virtudes propias y no jugamos a nada o sea yo pienso no se ve que me digan a mí qué esquema de juego Javier qué esquema de juego tenemos o sea tú tú cómo ves el 4-4-2 tal y qué más quizás repitamos mucho el mismo sistema de siempre 4-2-3-1 y el otro día yo creo que el Leganés nos tenía muy estudiados ese esquema y posiblemente algunas veces a nivel de dirección de partido pues tendría que hacer algún cambio pero yo no veo al equipo que no esté comprometido yo la mayoría de los partidos que juegan Oviedo son jugadores que trabajan bien que a veces se ven superados porque el contrario también juega y uno juega más o menos en función de las virtudes que tenga al contrario por ejemplo cuando habláis de los delanteros bueno aquí tenemos un delantero que estuvo en Oviedo yo había un compañero mío que siempre decía es que el delantero Oviedo tiene que ser adivino porque no sabe si le va a llegar por arriba por abajo adelante atrás tienes que estar pensando de dónde me la lanzarán y salir corriendo ya cuando te viene el balón entonces hay cosas que el entrenador posiblemente sea un porcentaje pequeño con respecto a lo que tienen que hacer los jugadores en el campo es decir el entrenador yo incluso hay cuestiones que valoro ya fuera de la cancha y del campo como bueno son las entrevistas en los medios las ruedas de prensa que da es un tipo bastante normal bastante sensato nunca se mete con el rival nunca se mete con el árbitro eso también es imagen de club posiblemente no aporte puntos pero aporta en un momento dado que puedas hasta caer un poco mejor a los árbitros es un comportamiento yo creo que bastante correcto siempre y es un porcentaje pequeño ahora hay que valorarlo yo en ese sentido lo defiendo siendo un poco precipitado porque a lo mejor bueno quedan 12 jornadas y vamos a ver en qué termina todo nos quedan rivales muy duros pero bueno hay que reconocer una cosa que creo que tenemos al entrenador más elegante de la categoría y eso eso pues también nos dignifica a mí me da gusto que los entrenadores del Real Oviedo estén siempre bien vestidos y nos representen como debe ser eso siempre se lo reconoceré a Ziranda es un hombre elegante en la banda Toche ¿cómo ves el tema de cuando hay estas cuestiones con entrenadores ¿cómo afecta a los futbolistas que a lo mejor un entrenador como dicen en México no sea tan dicharachero con los pupilos que sea un poco aislado y cómo ves el tema de cuando un mismo equipo cambia de entrenador aunque sea de otra de una temporada a otra ¿afecta el vestuario cómo lleva estas cosas? tú que has estado con tantos entrenadores yo en este caso el tema de Ziranda yo esperaría al final y si los objetivos se cumplen pues se le tendrá que renovar si se le exigió mantenerse la categoría pues yo creo que habrá que renovarlo creo que es un buen entrenador y que lo está haciendo bien pero yo creo que hay que esperar al final y las notas son al final del curso con respecto a lo que has dicho de cambio de entrenador cuando hay cambio de entrenador es mala cosa porque es porque algo ha ido mal y es algo que al final son los primeros en caer pero en este caso hay veces que los cambios de entrenador no aportan nada yo creo que el jugador se ve si está con el entrenador o no se ve si tiene la confianza de si los jugadores están con el míster yo creo que al final hay diferentes tipos de entrenador como tú has dicho pues unos que al final transmiten más otros menos otros que que da una imagen que luego dentro del vestuario son diferentes es cierto que hay algunos que transmiten de una manera otros transmiten toca más la fibra de otra forma no soy partidario de los cambios de entrenador a mitad de año pero hay veces que se tienen que hacer sí o sí solamente por cambiar algo y como no se puede cambiar a todos los jugadores pues ese cambio es el más rápido y el más efectivo sí fíjate que has tocado un tema un tema que va de la mano de esto esto Pedro ¿cuál era el objetivo cuando inició esta campaña cuál era el objetivo del Oviedo? yo inocentemente a lo mejor pensé que era subir a primera o por lo menos meterse en el playoff no no el mantenerse ni siquiera estar en la media tabla ¿cuál era el objetivo Pedro? pues yo no sé cuál era el objetivo de verdad yo siempre tengo la esperanza de de subir y de jugar el playoff pero la realidad lista a otra cosa estamos en una liga que hay presupuestos muy altos una liga que la mayoría de los equipos tienen el límite salarial sobrepasado y al final compites con lo que compites y es complicado llegar arriba yo creo que este año no hubo suerte tampoco sobre todo la primera vuelta hubo partidos mira ahora en la segunda vuelta llevamos cinco empates creo te hablo de memoria pero creo que llevamos cinco empates que creo que en los cinco hicimos más que el contrario para conseguir la victoria y por distintas circunstancias pues no de esos cinco si hubieran salido tres 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 victorias pues serían seis puntos más yo creo que no hubo suerte con los arbitrajes poco se habla de eso pero no nos dan absolutamente nada nos quitan todo lo que pueden yo creo y va un poco la línea por ahí yo creo que lo que tienen que juzgar es el trabajo y ver el el trabajo del entrenador el día a día y yo creo que es bueno Mangas ¿cuál crees que era el objetivo del Real Oviedo cuando se inició la temporada? hombre yo creo que el objetivo era entrar en playoff así pero pero visto la situación actual pues yo yo mi objetivo sería estar tipo con Ferradina mirandés no sé incluso Málaga estar en una zona con cuatro cinco puntos más mucho más tranquila y aspirando a algo ahora mismo pero pero veo que aspiramos a la salvación simplemente creo que el objetivo era entrar en playoff con un poco de suerte pues porque claro lo que dice el compañero hay muchos presupuestos superiores pero pero yo creo que se podía haber entrado si 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 una buena con una buena temporada pero ahora ya veo que nada incluso yo creo que la plantilla da para más tenemos plantilla para intentar algo más yo no he visto vamos he visto equipos superiores al Oviedo en general no sé qué pensáis vosotros Almería para mí el mejor el español y Mallorca puede decirse que que sí también son superiores y el Eganés pues sí lo vi más o menos pero los demás no he visto ningún equipo superior al Oviedo la verdad que me haya impresionado y creo que tenemos jugadores de mucha categoría como Sangali Tejera Blanco Lechu Borja Nieto que pueden jugar incluso en primera división tranquilamente entonces bueno ahí ahí es creo que es lo que hay que partir los objetivos tú María qué objetivo crees que tenía el Real Oviedo cuando empezamos esta temporada el playoff yo siempre tenemos ese objetivo porque menos nosotros cuando estaba del Olmo me acuerdo que había dicho que en cinco años íbamos a subir a primera entonces a partir de ahí todo lo que no sea jugar el playoff y no lo jugamos nunca entonces el sexto ya no lo vamos a jugar y ya vamos para el séptimo a ver qué pasa está bien bueno pues ya entramos al próximo partido está Puro Mallorca líder líder destacado casi con un pie en primera recién descendido un presupuesto cinco o seis veces más que el nuestro lo mismo jugadores de muchos jugadores de primera división esto cómo ves Manuel en tu tierra qué qué meigas vais a hacer por ahí para que el Mallorca los vais a estar despertando esta semana por la noche para que no descansen o qué qué tenéis planeado está muy difícil está muy difícil aquí tienen un equipo muy 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 bien armado muy bien armado y ya no sólo por los nombres individuales que los tienen también pero el propio equipo ya bien rodado del descenso de primera ya de cuando estaban con Vicente Moreno y cambiando cuatro o cinco jugadores tienen una base buenísima y saben a lo que juegan perfectamente y va a estar muy difícil la única esperanza que tengo y que en casa no lo están haciendo tan bien tan bien como fuera y a ver si rascamos algo Toche cómo ves al Mallorca si crees que es de los que va a subir qué equipos ves tú más más finos digamos más candidatos al ascenso directo y a la tercera plaza hombre yo por lo que se está viendo pues al final yo creo que Mallorca Español y Almería creo que están un peldañito por encima del resto de equipos al final el presupuesto parece que no pero sí que sí que bueno pues parten con cierta ventaja yo creo que ese dinero que se reparte pues al final yo creo que también influye a la hora durante el año y bueno yo creo que el Ovidio pues siempre estamos bueno objetivos objetivos hay que marcar esos objetivos reales yo creo que que cuando el año anterior peleas por no descender el siguiente que debe ascender es bueno es un poco irreal yo creo que este año el objetivo sí que que bueno hacer una buena temporada estar en el octavo ahí peleando el playoff yo creo que hubiera sido un buen año bien bien Juan Carlos como ves el partido del Mallorca tenemos posibilidades no hay que ir derrotados obviamente a pesar de que estamos un poco bajos de moral pero crees que tenemos alguna posibilidad de puntuar en las Baleares por supuesto porque no porque no por supuesto lo que hay que salir bien concentrados bien armados y sin cometer errores evidentemente ante estos equipos al menor error que cometes ya se te pone el partido cuesta arriba yo espero que de una vez por todas aunque vayamos perdiendo podamos morir pero con todo potencial ofensivo en el campo y con todo potencial ofensivo Diego Borja Sánchez Nahuel Lescum Sangale y Borja Valle ¿por qué no pueden jugar todos estos puntos a la vez? lo que no podemos es para querer cambiar el rumbo de un partido cambiar jugador por jugador en el mismo puesto y en la misma posición cuando se va perdiendo hay que hacer algo más hay que hacer algo hay que hacer una nueva disposición táctica que el equipo empuje y quitas el talento como ayer o el otro día que nos quita Borja Sánchez pues a ver que lo dice tenemos que ir a ganar un partido o empatarlo y quitamos a un creador de fútbol pues yo espero espero y creo vamos confío en que pueda sacar al menos un empate en Nueva York bueno pues ya para finalizar Mangas tú dijiste que de los tres de los Alpes de los tres recién descendidos cuatro puntos llevamos uno hay que ganar en Mallorca se puede o no se puede no yo soy muy pesimista y creo que no siendo que nos toque la lotería en Mallorca no vamos a puntuar yo yo ya lo amplio al partido de la Ponferradina que que va a ser ya una final yo ya si si sacamos el partido de la Ponferradina este mes ya me doy por contento no no podemos no espero más tantos partidos sin ganar desde luego pero bueno vamos a tener esperanzas de que por lo menos un puntir en Mallorca ya veis que luego hay circunstancias pasaron en en Moñú y en Barcelona que puede haber una expulsión puede haber un penalti unas cosas raras no sabemos igual se nos alinean los planetas y donde menos lo esperamos pescamos bueno pues muchas gracias se nos ha ido el tiempo rapidísimo incluso nos hemos pasado ha sido la tertulia que más larga pero muy agradable y pues nada muchas gracias a todos muchas gracias a Javier Freije a Juan Carlos García José Ángel Mangas habitual María Álvarez Presidenta de Olivares Manuel Linde la Peña Azul Mallorca esperamos tener aquí algún colega más la semana que viene para que celebremos que haya salido algún punto y nos contéis algún detalle algún secretito que veáis ahí de cerca a ver qué dijeron del Oviedo y todo esto nos va a venir de perlas Pedro del Oso o de Orgullo Carvallón un abrazo un abrazo a la Peña un abrazo a todos los miembros de Peñas que estáis aquí a todos los colegas y José Verduto Che pues nada pues muchísimas gracias por contar contigo ya sabes que eres muy querido que te tenemos presente y pues nada pues como ves que le puedes decir a los obviedistas a la gente que te recordamos siempre bien encantado de estar con vosotros de que me hayáis llamado para hablar un poquito de la actualidad del Oviedo nada decirle que bueno el cariño que tengo a Oviedo es es puto yo creo que fueron años muy buenos que tengo muchas ganas de volver de volver al campo y poder disfrutar con ellos pero esta vez desde la grada y bueno esperemos que que el año acabe bien que podamos que podamos estar en una situación cómoda y por qué no quedan muchos puntos podamos dar la sorpresa final y meternos en playoff ¿tienes planes a futuro de ser en un futuro entrenador o dedicarte a algo que tenga relación con el fútbol? Sí tengo los tres niveles de entrenador sí que me gustaría me gustaría probar creo que bueno trasladar toda la experiencia y todos los años que he jugado podría 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 estar a gusto y creo que ojalá ojalá se me dé la oportunidad y pueda pueda entrenar algún año bueno pues seguro que sí aquí hemos hablado repetidas veces que nos gusta mucho que los exfutbolistas lleguen a entrenar a nuestro equipo los exfutbolistas que hayan jugado en el Oviedo y bueno pues tú con la mentalidad que tenías ganador y de buscar el gol pues yo creo que nos vendría bien ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas te vamos a apoyar siempre eres muy querido por todo el oviedismo y muchas gracias muchas gracias por colaborar con nosotros en esta aventura oviedista gracias Toche un abrazo